...tanto en países desarrollados como industrializados, países pobres. Además, el trabajo infantil abusa a toda la... ...además afecta a todas las actividades emocionales. El trabajo infantil requiere de todo esfuerzo físico y mental sobre los niños menores de edad. Esto se debe a la marginación social y la extrema pobreza. Además de que los padres están falta de criterio propio y de sentimiento paternal. Para mí es una situación bastante preocupante, el trabajo infantil. Es bien doloroso ver a un niño en una esquina, en una calle, trabajando por conseguir un mínimo ingreso para su hogar. Los niños tienen derecho, tienen derecho a la educación. Tienen derecho a ser queridos y ser protegidos por sus padres. A mí me gustaría... ...envolver... Gracias. Buenas noches. Considero que el trabajo infantil es una problemática que debemos enfrentar con la firme y fiel convicción para erradicarla. Es urgentemente necesario que dejemos a un lado todos los prejuicios sociales. Dejemos de preguntarnos el por qué. Empecemos a buscar dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada panameño, porque ahí está la solución. Solo hace falta la voluntad. Así eliminaremos esa desigualdad social y tendremos de vuelta esa sonrisa en los rostros de nuestros niños panameños. Porque ellos también tienen derecho. Es una problemática que asota a todos los países del mundo. Esto se debe que van en vía del desarrollo. Cada niño que trabaja es por un problema familiar o ecológico debido a la extrema pobreza. Vemos niños de 10 a 14 años trabajando en la prostitución y la pornografía infantil. Es muy triste que nosotros privemos a nuestros niños del estudio de crecer como los niños normales dentro de nuestra sociedad. El gobierno debe implementar estrategias fuertes.